Hoy voy a hablarte de unos trucos psicológicos que si los pones en marcha y los practicas seguro que vas a conseguir dominar las situaciones y controlar también a las personas evitando los conflictos. Es súper importante que escuches este vídeo porque te voy a dar trucos importantísimos y súper sencillos de aplicar que te van a servir un montón en tu día a día y en tus relaciones personales. Si te gusta todo lo que estoy subiendo suscríbete y dale a la campanita porque es la manera que tengo de hacerte llegar toda la información que estoy subiendo todos los días para ayudarte en tu camino, en tu crecimiento y sobre todo, sobre todo a abrir tu vida y conseguir todo aquello que te propones. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a hablar de los trucos psicológicos para que consigas dominar las situaciones y controlar a las personas. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está revolucionando la vida de un montón de gente, Créete Importante. Hoy te traigo un tema crucial, un tema súper interesante que te va a ayudar en tus relaciones de trabajo, en tu familia, en las relaciones que tienes con tu familia, en tu ámbito también de la pareja, de las relaciones interpersonales, afectivas y que te va a ayudar sobre todo a controlar las situaciones, a controlar a las personas también para que de alguna manera atiendan a tu propia vibración. Te voy a enseñar a cómo cambiar tu energía y tu vibración para incidir en la vibración del otro y hacer que de alguna manera empecéis a vibrar juntos en armonía. Porque muchas veces en entrevistas de trabajo o en relaciones personales, donde sea que coincidas con alguien, como todo es una cuestión energética, sucede que la otra persona está vibrando en otra energía y no somos capaces de conectar con ella, no somos capaces y a veces se generan conflictos. Por eso te traigo una serie de trucos psicológicos que si los pones en marcha vas a ser capaz de dominar las situaciones, controlar a las personas, conseguir que las personas hagan un poco más lo que tú quieres, que vayan hacia donde tú quieres. Porque lógicamente si tú estás en una entrevista de trabajo, pues tú lo que quieres es que esa persona te contrate, que esa persona te preste atención. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Y además también si tú estás teniendo un problema con tu pareja, que eso desgasta muchísimo, las discusiones con la pareja son súper desgastantes a nivel energético. Te voy a enseñar cómo puedes hacer también para parar eso, para conseguir que tu pareja acabe vibrando también en tu misma vibración y se acabe la discusión y poder de alguna manera reconducir todo eso. Te lo voy a explicar a través de una serie de trucos psicológicos que son súper interesantes y que estoy absolutamente segura que te van a ayudar y si los pones en práctica ya verás cómo vas a revolucionar tu vida, porque todo tiene que ver con las relaciones personales. Si pones en práctica todo esto, estoy absolutamente convencida de que cuando llegues a un sitio la gente te va a respetar más, va a notar tu vibración, va a notar tu energía y tú vas a ver un cambio exponencial en todo lo que tiene que ver con tus relaciones humanas. Y ahora sí, voy a empezar. Antes de todo decirte si acabas de llegar a este canal, que este es el canal de las personas importantes. En este canal todas las personas sabemos que somos seres importantes y nos decimos a nosotros y a nosotras todos los días delante del espejo yo soy importante, porque la autoestima y el poder personal es lo más importante que hay para poder tener una vida sana. No hay ni una sola enfermedad psicológica, ningún desajuste, nada que tenga que ver con el mundo psíquico, que tenga que ver con el mundo de la salud mental, que no pase por una autoestima deficiente. Por lo tanto, las personas que estamos aquí somos personas empoderadas, que somos muy conscientes de la importancia que tiene el creernos importantes, porque esa es la semilla del éxito y de ir hacia adelante en nuestra vida abriendo puertas de bendición. Y ahora sí, te voy a dar el primer truco psicológico de todos ellos, que es que cuando le des la mano a alguien, trates de tocarle el codo. Te voy a dejar una imagen aquí para que veas cómo es. Es algo muy sencillo, no es nada difícil. Es darle la mano a una persona y tocarle levemente el codo. La persona inmediatamente recibe a través de ese toque en el codo, recibe una serie de mensajes que le llegan a su subconsciente y directamente se relaja. Se hizo un estudio acerca de este tema y se dieron cuenta de que después de hacer un estudio en profundidad en Estados Unidos, en tiendas, en comercios, que aquellas personas a las que el vendedor les había tocado el codo al darles la mano, permanecían por mucho más tiempo dentro de la tienda. Por lo tanto, cuando le tocas el codo a una persona, le estás enviando un mensaje amigable, le estás enviando un mensaje de paz, de tranquilidad y le estás dando de alguna manera sosiego a través de ese gesto y la persona lo recibe y la persona recibe también sobre todo mucha confiabilidad. Cuando le das la mano de esta manera que te he enseñado aquí en esta imagen y le tocas el codo, la persona recibe que eres alguien confiable. Por lo tanto, si tienes una entrevista de trabajo, si tienes que conocer a alguien que te impone, pues puede ser el padre o la madre de tu pareja, no sé, una persona a la que quieres caer bien, a la que quieres de alguna manera que tenga un buen concepto de ti, dale la mano de esta forma porque ya verás cómo de repente esa persona te empieza a mirar con otros ojos y su energía vibra con la tuya porque su energía cambia. Otra de las maneras de dar la mano que es súper importante es esta que te dejo aquí arriba también, que es cuando tú le das la mano a alguien y con la otra mano lo cierras encima. Le estás dando las dos manos y dejas su mano en medio de la tuya, le estás diciendo que vas a colaborar, que eres una persona que está dispuesta a colaborar con él o con ella, que eres una persona que estás disponible y que eres una persona que lo va a poner todo. O sea, ese mensaje es absolutamente brutal y te aseguro que si das la mano así en momentos clave, cuando tú quieres salir airoso o airosa en esa conversación, en esa entrevista de trabajo, en esa reunión o con esa persona con la que tienes delante, estoy convencida de que lo va a recibir como lo que es, un gesto de que se puede contar contigo. Piensa que esto es súper importante porque vivimos en un mundo competitivo en el que te dan la mano súper fuerte y te hacen daño, pero cuando el ser humano a nivel inconsciente recibe de repente la cooperación, eso es absolutamente mágico. Hazme caso y ponlo en práctica, da la mano así y ya verás cómo cambia. Cuando el ser humano percibe que la otra persona está cooperando y no compitiendo, realmente se abre, realmente se va a abrir a ti, te va a contar más cosas, va a ser una persona que esté más disponible para ti que si le das la mano con fuerza y moviéndola de arriba abajo. Otra de las cosas que te recomiendo cuando des la mano es que mires a los ojos. Muchas veces damos la mano y no miramos a los ojos, estamos mirando la mano. No mires la mano, mira a los ojos porque tú le estás diciendo te doy la mano, te miro a los ojos y estoy contigo. Eso es tremendamente revelador el contacto visual en el momento en el que le das la mano a alguien porque le estás mandando un mensaje de estoy aquí, estoy contigo, estoy haciendo un trato, vamos juntos en esto, lo que sea que estés cerrando en ese momento o lo que sea que estés intentando. Caerle bien a esa persona, como te decía antes, alguien importante, no tiene por qué ver solamente con el trabajo. Puede ser que sea algo relacionado con tu vida afectiva, con tu vida familiar. Así que muy atento, muy atenta a todo esto porque es súper interesante. Sobre todo, sobre todo no mires la mano y mírale a los ojos. Otra de las maneras de mirar es cuando te sientes intimidado o intimidada, esto lo he puesto en práctica, yo te lo voy a contar. Cuando te sientes intimidado o intimidada por una persona, tienes que mirarle aquí al tercer ojo, ¿vale? Como si le estuvieras mirando en el tercer ojo, igual el chakra este que tenemos aquí, que es un centro energético del cuerpo, tienes que mirar ahí, evitar su mirada, el contacto visual. Mira, tú sabes que yo soy testigo de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, que soy policía y que denuncié la mayor trama de corrupción policial de la historia de mi país, de España, y tuve que, bueno, hay un vídeo donde te explico toda mi historia, tuve que hacer frente a situaciones muy duras, pues porque fueron a por mí, la mafia fue a por mí y me intentaron barrer y me intentaron hacer absolutamente de todo, pero no han podido conmigo, ¿vale? Bueno, lo que yo hacía cuando yo me presentaba a todos los juicios, ¿vale? Venían los abogados de los mafiosos y yo les miraba aquí, al tercer ojo, porque sabía que mediante la mirada, con gestos, con movimientos de ojos, con muecas, lo que querían era desestabilizarme. Buscaban desestabilizarme para que yo me pusiera nerviosa, llorara, dijera algo que no debía decir y metiera la pata. Entonces yo lo que hacía todo el rato era mirarles aquí, en el tercer ojo, como la mirada del guerrero. Los chinos le llaman la mirada del guerrero a esa mirada que va más allá y que de alguna manera está traspasando, como si estuvieras mirando al horizonte a través de esa persona, la estuvieras traspasando con la mirada y mirando más allá. Haz eso cuando alguien te ponga nervioso, cuando alguien, pues no sé, que tienes que ir a reunirte con una persona que te impone mucho, o tienes que ir a ver a alguien que te impone mucho, o que te hace sentir muy incómoda, muy incómodo, pero no lo puedes evitar. Mírale ahí porque esa persona de repente va a recibir una potencia increíble en tus palabras. Esa persona te va a empezar a respetar más, porque tu mirada se va a volver súper potente. De verdad, no me creas, compruébalo, porque estoy absolutamente segura de lo que te digo. Yo lo he hecho con esta gente y te aseguro que me ha funcionado a la perfección. Se desestabilizaban ellos, no sabían qué tenían que hacer, porque yo estaba ahí mirando todo el rato y decían, buah, no quita la mirada, esta tía no quita la mirada. Les llega de repente una potencia, un aplomo y una seguridad increíble. Otra de las cosas que tienes que hacer para intentar que la otra persona vibre en la misma emoción que tú, en la misma vibración que tú, es conseguir que descruce los brazos y las piernas. Muchas veces te habrá pasado que tienes un encuentro con alguien, una reunión con alguien y esa persona está cruzada de brazos o cruzada de piernas. Bueno, lo que tienes que intentar, porque esa persona está cruzada, su cuerpo está cruzado, su cuerpo no quiere recibir nada. No va a colaborar contigo, no vas a conseguir que esa persona haga lo que tú quieres, no vas a conseguir que te escuche, si le quieres presentar un proyecto, si le quieres contar algo, lo que sea, incluso en tus relaciones personales con tu pareja, si le quieres exponer algo, un tema nuevo, algo que quieres hablar desde la calma, algo que te ha molestado, sin llegar al conflicto, se lo quieres transmitir y esa persona se cruza de brazos o de piernas, estás perdido o perdida porque ya no hay nada que hacer, ¿vale? Porque no va a querer escucharte porque ya te lo está diciendo con su corporalidad. Por lo tanto, cuando tú veas eso, tienes que intentar romper eso. ¿Cómo lo rompes? ¿Para que vibre en tu misma energía? Bueno, pues le dices que vayamos a dar un paseo, que se levante, que si quiere tomar algo, intenta que ocupe sus manos y que se mueva para que deje de cruzar las piernas y que deje de cruzar los brazos y de esa manera la energía se va a abrir. Seguramente te ha pasado que estás hablando con alguien y eso no fluye, no fluye de ninguna manera y cambiáis de escenario, cambiáis de, pues salís a un balcón, vais a otra habitación, lo que sea y eso cambia, esa energía cambia, eso se mueve, eso es diferente y eso es precisamente porque esa persona ha dejado de estar en el bloqueo. Así que si te pasa eso, favorece como sea que esa persona deje de estar cruzada. Otra de las cosas que tienes que hacer si tú quieres controlar una situación es, si necesitas que una persona esté tranquila para que te atienda, no ponerla nunca a hablar contigo de espaldas a una puerta abierta y menos si en esa puerta abierta está entrando y saliendo gente o está pasando gente, porque a nivel inconsciente, a nivel del cerebro reptiliano, la persona se va a sentir en peligro y va a estar todo el rato pendiente de qué es lo que hay detrás porque no está controlando eso. Para conseguir que te presten atención, para conseguir que esa persona esté contigo al 100%, intenta hablar con esa persona y que esa persona esté con la pared en la espalda, que no haya ninguna ventana abierta detrás a su espalda y menos si es una ventana que esté a ras de suelo, o sea, imposible, no te va a atender nunca. Intenta que no haya detrás ningún espacio, ninguna puerta abierta con gente entrando y saliendo y tampoco ningún pasillo con una puerta abierta donde esté caminando gente todo el rato porque eso va a alterar muchísimo la comunicación y no vas a conseguir que esa persona te haga caso, acepte lo que le estás diciendo, puedas resolver un conflicto con ella, no va a ser así, eso va a ser todo lo contrario, esa persona va a estar dispersa, la comunicación no va a llegar y no vas a estar vibrando en la misma onda. De manera que, si lo que quieres es que en una reunión que una persona que siempre te está haciendo la contra, por ejemplo, siempre está hablando encima de ti, siempre está poniendo pegas a todo lo que dices y a todo lo que haces. Si tienes la posibilidad de colocar a esa persona con una puerta abierta atrás donde entra y sale gente, genial porque la habrás desactivado, esa persona estará más pendiente, su cerebro reptiliano estará más pendiente de lo que está pasando a su espalda que de fastidiarte. Así que toma buena nota de esto porque es súper interesante y te aseguro que funciona. Antes de nada te voy a hablar de mi saga, la saga del latido, que son estos cuatro libros. Te he hablado al principio de este vídeo de ellos, estos cuatro libros que son libros de trabajo y de perfeccionamiento y son libros de crecimiento y sobre todo, sobre todo, libros que te van a abrir las puertas para que cambies de vida y para que tu vida se abra a todos los niveles, ¿vale? Sobre todo el cuarto libro que es un libro de ejercicios. Y después de decirte esto te voy a contar sobre un experimento del que hablo también en mis libros, en el tercero sobre todo, en el Sé quién has venido a ser, que es un libro en el que hablo de muchos experimentos y explico mucho las cosas también desde la ciencia, sobre todo, sobre todo también desde la metafísica. Te voy a explicar un experimento que tiene que ver con el punto que sigue, ¿vale? Que tiene que ver con la mirada, que la mirada que significa el escrutinio social. Se hizo un experimento en Estados Unidos y se colocó un coche en un barrio bueno, en un barrio de alto standing y se fue mirando a ver cómo estaba el coche a lo largo de los días y el coche estaba en perfecto estado, nadie lo había tocado. De repente uno de los investigadores rompió un cristal y al día siguiente empezaron a vandalizar el coche y le rompieron el espejo, después le robaron una rueda, después le robaron otra rueda y así sucesivamente. Este experimento, que es el experimento de los cristales rotos, se dio en llamar así, significa que los índices de criminalidad y los ataques a la propiedad se suceden más cuando no hay vigilancia y cuando el objeto ya de alguna manera ha sido tocado. De tal manera que si tú vas por un callejón que está súper sucio no te importa tanto tirar un papel porque a nivel psicológico tú entiendes que ese sitio ya está sucio y que por lo tanto lo que estás haciendo tampoco es tan grave. Todo esto lo hacemos a nivel subconsciente y no nos damos cuenta. Te cuento todo esto porque los ojos, como te decía antes, pertenecen, nosotros hacemos una lectura de que significan escrutinio social, por lo que si tú quieres que un área permanezca limpia, si tienes un problema en tu comunidad de vecinos o tienes un problema porque te ensucian la calle o tienes un problema porque tienes un bar y la gente es súper sucia, lo tira todo al suelo y en vez de estar diciéndoles todo el rato lo mismo, te voy a dar una herramienta que puedes utilizar. Puedes colocar unos ojos como un vinilo o un dibujo de unos ojos en una de las paredes donde la gente lo vea, de tal forma que te aseguro que va a bajar muchísimo el porcentaje de gente que ensucia esa zona porque esos ojos, esa mirada, están indicándonos a nivel inconsciente que hay un escrutinio social que nos están mirando, que nos están viendo y cambia de manera radical la actitud de la gente cuando se dan cuenta de que hay una mirada, aunque sea una mirada dibujada, aunque sea una mirada que sea una pegatina, que sea un adhesivo. Si estás invitado a un conflicto, una persona está súper enfadada y está queriendo discutir contigo, háblale con las palmas de las manos abiertas, no le escondas nada, no escondas las manos, no las metas en los bolsillos, no las pongas detrás, háblales con las palmas de las manos abiertas porque su cerebro reptiliano está entendiendo que tú eres una amenaza, que tú eres un ataque y si le enseñas las palmas de las manos, esa persona se va a calmar. Otra de las cosas que puedes hacer si eres una persona, por ejemplo, que atiende muchas quejas, que estás en un sitio donde tienes que atender quejas, donde tienes que atender a mucha gente que viene todo el rato a quejarse, bueno, pues puedes poner un espejo detrás de ti porque te aseguro que la gente va a bajar muchísimo el nivel porque a nadie le gusta verse en un espejo cuando está enfadada o enfadado. Eso es algo tremendo. Cuando una persona está enfadada, lo último que quiere es ver su propia imagen, por lo tanto, si lo haces, si tienes esa necesidad porque tienes un puesto de trabajo en el que te pasa eso, hazlo porque te aseguro, de verdad, te doy al 100% de seguridad de que vas a empezar a recibir muchísimas menos quejas y que la gente cuando venga va a bajar enseguida porque se va a ver en el espejo, no le va a gustar nada lo que ve y va a parar inmediatamente de ponerse en esa situación. Otra de las cosas que quiero decirte, y este es un truco psicológico muy interesante y muy importante y quiero que lo escuches con atención. Si eres una persona que está deprimida, que está mal, que está triste, que ha pensado en algún momento que la vida no tiene sentido, que no estás bien, haz este ejercicio que te voy a decir ahora, que es un truco psicológico porque todo en la vida depende de la mente. Todo lo que tú has creado, toda esa depresión, todo ese estado de ánimo, todo ese estado de inseguridad en tu vida, de miedo, de no saber hacia dónde, lo has generado en tu propia mente y te voy a decir ahora cómo lo puedes modificar. Y lo puedes modificar a través de tu postura corporal. Y tú dirás, ¿qué dice? Es verdad. Compruébalo y ya verás. Mira, lo que tienes que hacer es ponerte de pie, colocarte erguida o erguido, fuerte, llenar el pecho de aire, abrir los brazos, levantar la mirada, ¿vale? Y empezar a caminar. Camina de esta manera en que te estoy diciendo. Sale a la calle y camina así. Sale a la calle y camina rápido. Camina con el pecho abierto, con la mirada alta, con la barbilla hacia arriba. Insufla, aire en tus pulmones. Camina con decisión y verás cómo tu estado de ánimo cambia. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Bueno, pues es posible porque para estar deprimido o deprimida has empezado a tener también una serie de posturas en tu cuerpo que han ido acompañando esa emoción hasta el punto de que tu emoción y tu corporalidad han sido la misma cosa. Y como tu emoción y tu corporalidad son la misma cosa, en el momento en el que tú cambias tu corporalidad cambias también tu emoción. ¿Esto qué significa? Significa que para estar deprimido has tenido que hacer también mucho trabajo. Has tenido que echar tus hombros abajo, estar todo el rato pensando y maquinando que la vida no tiene sentido. O sea, has puesto mucha energía en creer todo eso y has puesto mucha energía en trabajar todo eso para que eso sea una verdad y una realidad para ti. Y eso se puede cambiar a través de lo corporal. Y si no, hazme caso. Ponte de pie, llena los pulmones, abre los brazos, respira fuerte y di, ¡La vida no tiene sentido! No te va a salir. Pruébalo. No vas a poder en ese estado físico sentirte deprimido o deprimida. Pruébalo y escríbeme. Escríbeme si esto te pasa, si estás poniendo a prueba esto, ponme yo soy importante y explícame lo que te ha pasado si has hecho esto. Pruébalo. Te invito a que lo hagas. Te invito a que salgas a la calle y lo hagas. Te invito a que con los pulmones llenos, la frente alta, tu cuerpo como te estoy diciendo y súper empoderado a nivel físico, de repente digas que la vida no vale nada y que hemos venido aquí a padecer este mal trago terrible que es nuestra asistencia. No te va a salir porque tu corporalidad y tu mentalidad son la misma cosa. Y en el momento en el que tú cambias tu corporalidad, va a cambiar también tu mentalidad. Hazme caso. Mira tus hombros. Corrige eso. Espalda recta. Barbilla arriba. Mirada al frente. Llena tus pulmones. Va a cambiar tu mentalidad si cambia tu corporalidad. Por eso es súper importante el tema de hoy. Por eso yo quería hablarte de esto. Bueno, y ahora sí, ya te he pedido que por favor me pongas yo soy importante y me cuentes. Necesito que me hagas llegar eso porque estoy convencida de que te vas a sorprender un montón con este último ejercicio que te he propuesto y que vas a decir, wow, no tenía ni idea de que esto era así y vas a empezar a ponerlo en práctica y vas a ver cómo tu vida se abre. Ahora sí que me despido de ti ya. Te quiero muchísimo. Te lo digo siempre en todos los vídeos. Te quiero mucho, pero quiero que te quieras tú mucho más. Que te creas importante. Créete importante porque esa es la semilla de todo en la vida. No hay nada, 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 nada mejor que puedas hacer por ti mismo o por ti misma que creer en tu importancia, que creerte importante, que mirarte en el espejo y decir yo soy importante. Que cuando alguien te haga sentirte menos o te sientas en un momento de vulnerabilidad recurres a esa frase, a esa frase fuerza, que es una frase mantra, que es yo soy importante. Porque en el momento en que te creas de verdad, en el momento en el que tú creas de verdad que eres un ser importante, que no hay nadie más como tú en el universo, que tus huellas digitales son solamente tuyas, que no hay otra persona con tu mismo ADN, que eres absolutamente único e irrepetible, en ese momento tu vida se va a abrir y tu vida va a cambiar de manera radical. Y ahora sí, te mando un beso enorme, te quiero mucho, de todo corazón. Nos vemos.